Hola amigos de Canarias en moto, les presentamos la nueva Triumph Speed 400, la puerta de entrada al mundo modern classic de la firma británica, una moto que destaca por un motor que la verdad que es muy fácil de conducir, por una excelente relación calidad-precio, por un asiento que se adapta a todas las tallas y una cosa muy buena, la dinámica es excepcional. Esta agile y atractiva Naked Neo retro de 400 centímetros cúbicos se presenta como una opción irresistible para aquellos que buscan una moto versátil, divertida y con un precio que desafía cualquier competencia. El asiento a sólo 79 centímetros del suelo es amplio y cómodo y la posición de conducción erguida te permite mantener una postura relajada durante horas, evitando la fatiga muscular. El alma de las Speed 400 reside en el monocilíntrico refrigerado por líquido que libera una potencia de 40 caballos y un par motor de 37 Nm. Su entrega de potencia suave y lineal la convierte en una compañera ideal tanto para la jungla urbana como para las escapadas por carretera. Su parte ciclo, compuesta por un chasis de acero tubular, una horquilla delantera invertida y un monoamortiguador trasero se encargan de brindar una estabilidad envidiable en curvas, transmitiendo una sensación de control absoluto al piloto en todo momento. La Speed 400 dispone de un control de tracción, instrumentación mixta analógica digital con toma USB, embrague antirrebote que aporta mayor seguridad y suavidad en las reducciones. La nueva Triumph se siente increíblemente ligera y manejable desde el primer momento. Su peso pluma y su geometría equilibrada te permiten navegar por el tráfico urbano con una fluidez envidiable mientras en carretera se muestra precisa y estable incluso en curvas más cerradas. El monocilíndrico de la Speed no solo destaca por su potencia sino también por un sonido gutural y vibrante que te envuelve en una experiencia sensorial única. El sistema de frenos está compuesto por un disco delantero de 300 milímetros y uno trasero de 230. Proporciona una frenada precisa y confiable en todo tipo de condiciones con el ABS como ángel de la guarda. Los espaciados intervalos de mantenimiento cada 16.000 kilómetros una vez al año, el bajo consumo de combustible de solo 3,8 litros cada 100 kilómetros o los cuatro años de garantía la convierten en una moto ideal para los que no dejan de lado el coste económico. La Triumph Speed 400 te ofrece una experiencia de conducción vibrante, adictiva y llena de sensaciones. Su agilidad, potencia, sonido y comodidad la convierten en una moto ideal divertida, ágil y accesible. Con el inconfundible ADN y alto nivel de prestaciones de esta nueva Triumph, la Speed 400 se encuentra disponible en tres colores que realzan su estética moderna y clásica, rojo, azul y negro. Bueno, pues ahora que conocéis más detalles de esta nueva Speed 400 os invitamos a pasar por Triumph Canarias en Las Palmas frente al Metropol o por Triumph Canarias en Tenerife en la Cuesta Taco, una moto que está por menos de 5.400 euros. Pásate y pruébala. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!